Un saludo muy grande a todas las familias que nos ven, que están y que estarán siempre, porque la vida es hermosa. Vamos a cantar esta canción tan bonita, ¿verdad Ana Victoria? ¿Verdad Amanda? De verdad que sí, claro que sí. ¿Cantamos? Cantamos mi amor. Nos la cantamos todos, ¿ok? No, no, no No puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. ¿Cómo podrá vivir un año sin tu amor? Vuelve vivir un año sin tu amor. Vuelve vivir un año sin tu amor. Vuelve vivir un año sin tu amor. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, gira el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor. La rosa que me has dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un libro, que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, extraño tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre, si el tiempo pasará. Ya, vuelve vivir un año sin tu amor. Yo volveré. Yo volveré. Que extraña sensación. Yo volveré. Verán que sí. Vuelve vivir un año. Vuelve vivir un año. Piensa en mí siempre, si. Piensa en mí, sí. Sí. Y volveré. Qué extraña sensación. Y yo volveré. Yo volveré. Yo volveré Sí, 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 sí Yo volveré Vamos a volver Más fuertes Más fuertes Pásanos Dementes